El debate que van a ver a continuación forma parte del curso de comunicación de la Universidad de León preparatorio para la Liga Debate de las Universidades de Castilla y León. Los argumentos y conclusiones vertidas por los alumnos no corresponden a sus opiniones particulares y su participación forma parte del proceso de enseñanza. Bienvenidos. Hoy debatimos con alumnos de la Universidad de León y debatimos sobre la prisión permanente revisable. Habrá dos equipos, el equipo A y el equipo B, con tres miembros cada uno. Ellos harán la argumentación, la refutación y expondrán las conclusiones. Lo peculiar de este debate es que ellos todavía no saben si estarán a favor o en contra. Lo decidiremos en este mismo momento. Capitanes, por favor. El equipo A estará a favor y el equipo B estará en contra. Comenzamos. Argumentaciones. Carlos Ferreras, del equipo A, defenderá el sí y Roberto González, del equipo B, defenderá el no. Tienen tres minutos cada uno. Como argumentador del equipo A, me gustaría exponer los puntos fundamentales de la posición a favor sobre la prisión permanente revisable. Todos los que estamos aquí y estamos pertenecientes al debate entendemos que la prisión permanente revisable es algo que se implantó en el Código Penal en el 2015 y es una pena que puede favorecer mucho al sistema penal y al Código Penitenciario español en los últimos años. Entendemos y leemos, estamos pendientes de información, escuchamos, oímos muchas cosas sobre la prisión permanente revisable, pero no estamos concienciados de lo que supone. Todos de aquí estamos de acuerdo, yo creo que es el principal argumento, que cualquier persona que cometa un delito, cometa un crimen de extraordinarias consecuencias, tiene la obligación de cumplir una pena o una condena equivalente a los actos que ha cometido. Yo creo que ese es el principal argumento a favor de esta pena. Además en España desde el 2015 es revisable, es decir, tenemos entre 25 y 35 años, que serían los años que debería cumplir esa persona hasta que se pueda revisar su condena dependiendo de los actos que haya cometido. Otro de los apartados que tenemos para la argumentación a favor es que solamente, lo he comentado antes, se utiliza en crímenes extraordinarios y más brutales que pueda cometer esa persona. Es implantada en el Código Penal en el 2015 y desde ese momento solamente se ha utilizado una vez en España. A mayores entendemos también que casi todos los países del mundo tienen esta pena en su Código Penal y en su sistema penitenciario. Sería inútil obviar lo preventivo, negar lo preventivo de esta pena sería una obviedad, ya que no podría prevenir los asesinatos en un futuro. Es decir, cualquier persona que cometa un delito brutal o extraordinario puede ser preventivo para, en el caso de que cometiera otros delitos, esté en cárcel y pueda revisarse sus penas. Por eso nosotros estamos a favor de este argumento. Buenos días a todos, antes de nada. Antes de poder emitir un juicio, conviene analizar los orígenes y la finalidad de las penas privativas de libertad. Aludiendo al caso que nos atañe, que es el sistema legislativo y penitenciario español, existe una amplia terminología para definir a las instituciones que se encargan de administrar las penas que el sistema legislativo impone. En el caso de España, el término oficial para referirse a estas instituciones es centro penitenciario, que está ampliamente relacionado con el sacramento cristiano de la penitencia, el cual hace referencia al proceso de arrepentimiento para recibir el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Si adaptamos el término, no se cambia demasiado. Podemos referir que es el proceso de arrepentimiento para recibir el perdón de la sociedad y la reconciliación con la misma. Es por ello que no podemos ver la prisión como una interpretación de la privación de la libertad, como castigo o pago frente a la sociedad, sino con un proceso cuyo fin último es la reinserción social. Viniendo esto recogido como doctrina en el artículo 25, apartado 2 de la Constitución Española. Sin embargo, la prisión permanente revisable cayen en congruencias al existir un periodo mínimo de cumplimiento de condena de 25 años antes de la posible revisión. Esto permite que el proceso de reinserción, una vez satisfecho, pueda seguir existiendo, pese a que el reo se haya reinsertado ya, siendo esto inconstitucional. Además, sí es curioso que estas medidas suelen barajarse después de casos de conmoción social, entrando en la categoría de legislación en caliente, que se interpreta como llevar a cabo propuestas legislativas precipitadas ante casos de relativa urgencia sin plantearse realmente su eficacia y sus posibles consecuencias. Si mantenemos la actitud inicial de que el último fin de las penas privativas de libertad es la reinserción, tenemos que tener en cuenta las consecuencias de los encarcelamientos de larga duración. Teniendo en cuenta que una cárcel española no es un entorno ideal para reinsertarse en una sociedad realmente, los efectos que esto puede tener sobre un preso que no ve un final aparente a su privación de libertad puede desembocar en una pérdida de esperanza, provocando comportamientos violentos y una pérdida de interés en la propia reinserción del reo. Por otra parte, si se diera el caso de un sistema ineficaz o negligente, cualquier posibilidad de incorporarse de nuevo a la sociedad le sería delegada. Refutaciones. Enrique González, del equipo A, defenderá el sí y Nerea Otano, del equipo B, defenderá el no. Tienen tres minutos cada uno. Buenos días. En primer lugar, mi compañero dijo que la presión permanente revisable no es una medida constitucional. Esto es falso, porque desde el punto de vista del artículo 25 de la Constitución garantiza que ningún delincuente puede salir a la cárcel si no está rehabilitado y no tendría ningún sentido sacar a la calle una persona que puede volver a cometer algún tipo de crimen. Por lo tanto, sería constitucional. En segundo lugar, afirma que la legislación de la presión permanente revisable tiene como consecuencia una legislación caliente. Esto es falso, porque a través de la plataforma change.org tres millones de personas firmaron a favor de la presión permanente revisable sin ningún tipo de ideología definida. Y, por último, las funciones de la cárcel. Entre las funciones de la cárcel se encuentran, en primer lugar, imponer la pena y, en segundo lugar, facilitar la paz pública. A través de la imposición de la pena se garantiza que la persona no puede salir a la calle si no está rehabilitada y se garantiza la paz social de forma que la persona que está dentro, si puede volver a cometer un crimen, no tenga derecho a salir. Buenos días. Tal y como ustedes han comentado, la prisión permanente revisable es una pena impuesta en el Código Penal en 2015, la cual ha sido básicamente un instrumento político llevado a cabo por el miedo, el miedo a todos los actos que están sucediendo. Por lo tanto, simplemente estamos hablando de populismo. La clave de esta pena, por lo cual es realmente inconstitucional, es que se elimina la reinserción, la cual está ubicada en el 25.2 de la Constitución. Pero no solamente es esto, sino que atenta contra principios tan importantes como el derecho a la libertad, que está en el artículo 17, la prohibición de penas inhumanas y degradantes, que está en el artículo 15, y el mandato de determinación de penas, también en el artículo 25. Estamos hablando de no determinar una pena, lo cual atenta directamente contra el principio de legalidad, pues las penas deben ser determinadas totalmente en su duración. Estamos hablando también de encarcelamientos de larga duración, larga e indeterminada. Por lo tanto, esto afecta en muchas vertientes. En primer lugar, en lo económico. Un preso nos cuesta como 25.000 euros cada año. Las cárceles españolas están llenas de presos, están a rebosar, y esto no es posible llevar a cabo en una sociedad como esta. Además, tenemos la certeza de que España es uno de los países con menor tasa de criminalidad, lo cual no avala una medida como esta. En definitiva, esto también trae problemas psicológicos para el preso. Esta persona, que no sabe cuándo va a salir de prisión, carece de arraigo social, arraigo familiar, arraigo de cualquier tipo. Por lo tanto, su reinserción, que va a ser nula, de por sí, ya no es ni deseada. Finalmente, ¿qué ocurriría si hubiera un error judicial? Como ha ocurrido tantas veces. Este error judicial sería irreparable. La víctima pasaría realmente la mayor parte o toda su vida en la cárcel. ¿De verdad creéis en esta medida? Conclusiones. Mario González, del equipo A, defenderá el sí y Arturo Peláez, del equipo B, defenderá el no. Tienen tres minutos cada uno. Llegados a este punto y después de diez minutos de debate acerca de la prisión permanente, solo cabe sintetizar lo que ya se ha dicho. En primer lugar, me centraré en los argumentos que ha dado mi equipo, que en primer lugar han sido la equivalencia de la pena con el delito cometido, es decir, a mayor gravedad del delito, mayor dureza de la pena. Evita la prisión permanente, evita la reincidencia, ya que el preso no volverá a salir a la calle y previene los crímenes futuros, por lo tanto, además de ofrecer una gran seguridad a las víctimas. Y por último, también el gran apoyo social y del pueblo hacia este tipo de penas. También quiero resaltar algunos argumentos del equipo contrario. En primer lugar, no queda claro cuáles son en sí las razones por las cuales ustedes se oponen a este tipo de penas. Ha habido algún... El único argumento que he podido sacar en claro y que se centra mucho es en que no es constitucional, pero yo creo que es un tipo de argumento que es muy flojo para este tipo de debates, ya que las leyes en muchas ocasiones y muchos artículos de la Constitución no son del todo perfectos y están sujetos y atados a interpretaciones personales en función de la persona que los lee en ese momento. Entonces, igual, para muchas personas no es constitucional y para muchas otras sí es constitucional. Entonces, pienso que no es un argumento que sea muy sólido para este tipo de debates. También veo que se centran constantemente en la reinserción del preso sin aportar ningún tipo de dato, ningún tipo de estadística, ningún tipo de porcentaje de cuántos presos han sido rehabilitados y reinsertados en la sociedad de forma adecuada y de forma válida para que puedan ser productivos para esta sociedad. Y, por último, decirles también que se centran en muchos valores utópicos e ideales inalcanzables al comparar el Código Penal con mandamientos de la penitencia y cosas religiosas que yo pienso que no son realistas para el tema que se trata. Entonces, a lo mejor sus ideas se transmitirían de una forma más adecuada si utilizaban argumentos un poco más objetivos. Y, para finalizar, decirles que sí, que creemos en este tipo de medidas y, por último, ya para acabar este debate, dar las gracias a mis compañeros de equipo y a mis rivales y también compañeros del equipo contrario por hacer posible este debate. Muchas gracias. Bien, para empezar, quiero remarcar que no podemos ser revanchistas en la imposición de penas como esta, pues es una pena que compromete la libertad del preso. Es decir, puede comprometer de por vida la libertad del preso. Esta pena no asegura la reinserción social. Una reinserción que tiene que estar asegurada por el artículo 25.2 de la Constitución. Es decir, que si esta pena pone en vilo un artículo de la Constitución, quiere decir que esta pena per se es inconstitucional. lo que es inconstitucional es aquello que compromete un solo artículo o un solo punto de la Constitución. Por ello, es inconstitucional. En cuanto a lo preventivo, los pronósticos de peligrosidad son imprecisos, por lo que la experiencia nos ha demostrado. Y puede suponer la inútil puesta en prisión de un reo que perfectamente podría estar en libertad tras un periodo de reinserción. esta pena al ser doblemente indeterminada, puesto que el penado no sabe dónde, o sea, cuándo va a ser puesto en libertad y que esta puesta en libertad depende de una condición vaga, es decir, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción pone en vilo el principio de legalidad y el valor de la seguridad jurídica. Y por eso, esta pena no beneficia al código penal y no debería estar en dicho código. Y hasta aquí nuestro debate sobre la prisión permanente revisable. A favor, en contra, juzguen ustedes. y no debería estar en contra, y no debería estar Gracias por ver el video.